Comenzamos con las informaciones, una problemática real por parte de Villa María, del país entero tiene que ver con el tránsito, y desde la Escuela del Trabajo se hace y se hace mucho para buscar, concientizar y también generar trabajos prácticos que se pueda avanzar en la protección de las personas. Por lo tanto, el municipio ha decidido donar un coche. Así es, con esta autodonación del Estado Municipal, lo que realizarán en la Escuela de Trabajo de los Saludnos es un simulador de vuelco, lo que se espera con esto es generar conciencia vial. Tenemos una nota al respecto. Conformar un esquema de formación durante todo un año lectivo que deposite a aquellos alumnos de quinto, sexto y séptimo año, en el caso de la Escuela del Trabajo, al final del ciclo lectivo poder acceder a su primera licencia de conducir. ¿Esto qué implica? Fundamentalmente la posibilidad de que haya una mayor carga horaria en la formación teórica y vamos a estar muy por encima de lo mínimo exigido por la legislación nacional, en tanto se va a poder articular a través de distintos espacios curriculares la integración de los contenidos específicos de la buena práctica vial, de una correcta conducción en el espacio público. Vamos a estar diseñando un circuito de práctica para generar las primeras herramientas que luego van a concluir en el examen práctico en el centro emisor de licencias de conducir, ya con una formación teórica mucho más robusta, pero además con una práctica controlada dentro de las instalaciones del colegio, con un vehículo que ha sido donado a la escuela y que para utilizarlo dentro de las instalaciones viene la verdad que muy bien. El municipio va a colaborar con algunos elementos para armar el circuito, va a aportar personal del área educación vial y la verdad que ya estamos en los tramos finales del diseño curricular y de los contenidos que van a ser volcados a esa carga horaria que se va a afectar y poder desarrollar durante todo este año en un proyecto que entendemos, lo hablábamos con Lucía hace un rato, es sumamente importante. El proyecto en sí se trata de transformar un vehículo real en un simulador de vuelcos para posteriormente ponerlo al servicio de todo el departamento de vialidad municipal y que pueda ser utilizado justamente para estas grandes campañas de educación vial que se trata de evitar tantos accidentes que tenemos en nuestra ciudad. Para figurarlo un poco, un simulador de vuelco, ¿qué permitiría ver a la persona? ¿La persona se va a poder subir ese auto? ¿Cómo va a ser el mecanismo? Sí, sí, el mecanismo es justamente eso, por eso se trabaja sobre un auto real y en dimensiones reales y en momento real. La persona se va a poder subir, colocarse los cinturones en seguridad, ajustar el apoyo a cabeza, se le explicará el tema de la ubicación correcta de un asiento, de la necesidad de que el asiento esté a ciertas y determinadas distancias y posteriormente se produce el vuelco sobre un eje, gira sobre un eje el vehículo y se produce el vuelco unos instantes, la persona puede comprobar qué es lo que eso significa. Y de allí, bueno, puede salir un montón de conclusiones, explicaciones posteriores y tener la posibilidad de que se entienda que esto del uso del cinturón, del uso de los apoyacabezas y de los cuidados pertinentes en los vehículos, cómo llevar cosas sueltas y demás, cuidan la vida de todos, no solo la propia.